...el plazo para que las empresas públicas y privadas puedan cancelar el retroactivo de esta gestión. Nos acompaña Don Medardo Flores, que es director del trabajo regional, para un poco entender lo que se viene. Don Medardo, buen día. Buenos días para usted y todo mi pueblo. Muy buenos días. ¿Qué pasa con la empresa que no cumpla? La ley es clara. Tenemos un plazo establecido para hoy, 6 de la tarde, se acaba ese plazo. Y si no se ha cumplido con lo establecido, si existe alguna denuncia de algún sector o de algún trabajador, la Jefatura Departamental de Trabajo tiene la opción de cobrar una multa al empleador que no hubiese cumplido con este decreto. Se hace un cobro que se hace en la vía ordinaria, es decir, se hace una demanda por infracciones de las leyes sociales y se ejecuta a través de un juez laboral. ¿Cómo sería esta multa, esta sanción? La multa va de 1.000 a 10.000, tenemos una especie de ítem y se van sumando, no es solamente 1.000, puede ser que sean más, pero cada cual tiene su propio característico. ¿No ocurre como cuando el aguinaldo, de que si no pagan el aguinaldo hasta cierto tiempo, tendría que pagar doble? No. Este no es el monto de los cuatro meses, enero, febrero, marzo y abril, porque ya mayo tiene que venir incluido ese aumento. Entonces, esos cuatro meses, con ese monto que corresponde a cada trabajador, se mantiene. Sin embargo, puede haber la sanción por no haberse cumplido hasta hoy día ese pago. Bien, ¿qué debe hacer el trabajador que quiera denunciar? Bueno, sencillamente apersonarse a la Jefatura Departamental del Trabajo y señalar de que no se le ha cumplido en lo que se refiere al aumento o al retostivo del aumento salarial. También es bueno, sí, poner en claro algo que si existe algún convenio entre trabajador y empleador, somos muy respetuosos de ello porque es una voluntad de las partes. Y ya existiendo un convenio, nosotros también nos quedamos tranquilos, no se inicia ninguna acción de ninguna naturaleza. Pero si viene un trabajador y dice no, y además no quieren, porque hay gente que algunas veces dicen, no, no le voy a pagar porque no tengo. Esa no es la solución. Es preferible que le diga, ¿sabes qué? Espérenme. Espérenme 15 días, un mes, pero que se ponga un plazo. Pero que le diga yo no sé porque no tengo. Eso tampoco, no es una solución. Es arbitrario. Llaman los televidentes y preguntan si es que estas denuncias la pueden hacer desde el anonimato. ¿Es posible esto o no? No, no creo que sea posible porque de alguna manera nosotros cuando hacemos una citación, porque, ¿cuál es el procedimiento? Viene la denuncia y nosotros combinamos a la empresa a que cumpla. Ante la denuncia de... Del trabajador. La empresa tiene tres días para cumplir. Si no cumple con esos tres días, recién nosotros iniciamos una demanda para cobrar una inflación a la ley social. Entonces el trabajador tiene que ir con su documento de identidad mínimamente. Mínimamente, porque, ¿cómo le vamos a hacer? Seguro. Señor Año, usted le va a pagar a quién. Tiene que decir que le va a pagar a don Pedro Pérez y tiene que tener el nombre y apellido, ¿no? Entonces la denuncia tiene que ser formal. Gracias. Esa es la pregunta que le transmitimos que nos acaba de llegar a la línea telefónica. Don Medardo, muchas gracias. El agradecido soy yo por permitirme contribuir con algunos datos para que mi pueblo conozca los derechos que tienen los trabajadores. Un tema más que salió el día de ayer es el pago de segundo guindal. Se lo ha hecho con la antelación necesaria para que el integrador tenga ya mirado y tener las provisiones para cuando toque el mes de diciembre, no te pidiendo plaza. Que le vaya bien. Muchísimas gracias. Gusto de conversar con usted. Gracias. Gracias.